Dale un hogar al cachorrito Grupo La República trae la nueva colección Adóptame de Hanadeka Son 10 perritos de peluche que podrás adoptar Cada uno trae un libro para llenarlo con lindos stickers Ponle nombre, juega con ellos y diviértete Desde este viernes 4 y todos los viernes a solo 10 soles en todos los kioscos Primera entrega, libro stickers y dálmata de peluche Grupo La República Publicaciones